¿Qué tal gente de YouTube? Aquí vuelvo a ver el nuevo video para el canal Y ahora en la parte 3 de Wolfenstein Es la tercera vez que grabo esta parte Porque las otras dos Lleva a terminar y en eso Cuando llegué unos locos maniáticos Me agarraron y me mataron Pero ya iba a terminar, en serio El gameplay estaba quedando muy chulo Y ahora trataré de que vuelva a quedar así o mejor Renudar Agarraremos un poquito el cuchillo A ver, a ver Ahí viene una y nadie se está vigilando Es que ese es el que Quiero deshacerme, este Si me deshago, lleno y ya No, ahorita no necesito sobrecarga Si, trofeo A ver, damos un trofeo A ver, sal de donde sea Vamos, sal Capal la vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver, yo te doy, yo te doy Eso Yo no tengo más balas, así que estas 11 balas que me quedan Debo aprovecharlas Al máximo, no Tengo 7 balas Hay que cubrirme A ver donde tengo balas ya, aquí tengo balas Sí, le damos, le damos Agarramos el balas Nos falta uno Sí, le dimos Dígame que se murió, no, no se murió Ahí está, sal Si quieres No Por fin Ya pasamos esta parte Nos agarramos todo lo que podamos De balas Porque en verdad yo necesito muchísimas Pero así al extremo balas Este gameplay está quedando Mejor de lo que yo iba pensando Porque pensé que me iban a matar como mil veces Ya que no soy buen niño Muy bueno para este juego Y vamos a llevar la bomba rápido Sí, corremos Con la bomba Sí, yo Pase largo a la bomba Pase Vamos Vamos, yo sí puedo Wolfstein Aquí tienes bomba Boom Va a explotar Me mató Me mató Ah, no, no me mató Ah, por fin pudimos pasar Sí Sí Qué son estas cosas No Tengo Ya vieron cuántas balas tengo Tengo 52 balas Y aquí hay más balas Qué es esta cosa Mejora de pistola Uh Qué bueno A ver No sé cuándo llegamos De gameplay Pero ya pienso que Ya me lo le voy a cortar Porque después no La capturadora no me lo acepta Y bueno A ver Sí, estamos aquí Bueno Y Hasta aquí El gameplay de hoy Sí Espero que Si os ha gustado No olvidéis dejar No olvidéis Darle like Y Suscribirte Esta es la tercera parte De Wolfstein No sé cómo se va a llamar Yo pienso que se va a llamar La bomba Así que así Se va a llamar Este gameplay Y bueno Chau chau Cuídense Hasta mañana Bye Chau